El videojuego de fútbol FIFA 17, uno de los títulos más esperados del año, ha salido a la venta en una nueva entrega que cuenta entre sus principales novedades con un nuevo motor gráfico y un modo historia con el que meternos en la piel de una joven promesa. Por primera vez en la larga historia de la franquicia, FIFA 17 utilizará Frostbite, uno de los motores gráficos líderes en la industria de los videojuegos, capaz de ofrecer mayor realismo tanto en los jugadores como en los aficionados, para dotar a la experiencia de un añadido de emoción y profundidad. Al margen de la infinidad de ligas y torneos, este año otra de las grandes novedades vendrá de la mano del modo El Camino, que permitirá vivir la historia dentro y fuera del campo del joven Alex Hunter, una futura estrella de la Premier League en su sueño de convertirse en una estrella mundial. El título de EA Sports también contará como en entregas anteriores con mejoras en la jugabilidad o el modo de cartas Ultimate Team, al margen de seguir dando la posibilidad de jugar en modo carrera, con el que convertir al usuario en un manager, dándole la oportunidad de gestionar la plantilla, vender y fichar jugadores, equilibrar los presupuestos y por supuesto jugar un simulador, que ha querido captar las sensaciones en el campo de estrellas como el colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, o el alemán del Borussia Dortmund, Marco Reus. Fútbol ha cambiado. Estصamps sishhnlich submit inglés, cambia en你们, cuando la encuentras a ser juntas.